Llegó el verano y en Innova tu Closet quiero mostrarles distintas opciones de cómo podemos sacarle provecho a esos vestidos cómodos como el que tengo puesto, que tienen vuelo y tienen elástico y estos son los materiales que vamos a utilizar. Primero que nada para una de las opciones vamos a utilizar una hebilla y para otra de las opciones vamos a utilizar solamente hilo y aguja. Espero que les guste lo que vamos a lograr en el día de hoy. Para la primera opción vamos a utilizar nuestra hebilla. Simplemente hacemos esto y ya tenemos el primer look. Ahora vamos con el número 2. Y en el número 2 simplemente amarramos aquí atrás y le damos vida con un collar. Y en esta tercera opción puedes utilizar tu vestido así cómodo si vas a la playa y si vas a salir a hacer un mandado entonces también puedes utilizarlo con unos pantalones y allí es donde vamos a empezar a transformarlo en blusa. Y en esta cuarta opción vamos a utilizar nuestro hilo y aguja. Vamos a hacerlo de esta manera. Primero que nada voy a introducir mi brazo. Voy a hacer esto. Ya queda como una blusa bastante cómoda pero vamos a sellarla en el lado de acá. Y para eso vamos a medir desde donde está nuestro brazo hacia abajo unas 8 pulgadas y a partir de ahí vamos a coser. Y luego entonces cuando cosemos vamos a medir aproximadamente como unas 20 pulgadas. Vieron que al coserlo ya puedes mover tu brazo con facilidad, comodidad. Y como última opción únicamente utilicé una camisa blanca y llevé el vestido hacia la cintura para convertirlo en una falda. Espero que les hayan gustado todas estas opciones en Innova Tu Closet. Mi nombre es Sigia Díkenz y así pueden buscarme en mis redes sociales. Nos vemos la próxima.